Acusado de delitos graves. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, so Pedro Ortiz pregunta, tengo un caso de posesión de sustancias controladas. Ok. Y estoy en libertad condicional. Ok. Al dar información a la policía, tengo miedo por mi seguridad. Me compré un arma y no sé cuánto puede afectarme si descubren que la tengo. Bueno, ok. Primero, me voy a enfocar en esta parte. Usted tiene un caso de posesión de sustancias controladas. Bueno, si fue por uso personal, eso no está en serio. Eso es un delito menor bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 11377, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Pero muchas veces, si es su primera ofensa, se puede llegar a un arreglo, un trato, para que le den un programa que se llama un desvío, o lo llaman en inglés un diversion, donde usted toma unas clases, usted se submite a exámenes de orina y de sangre, y si usted sale completamente limpio, hasta el juez le puede retirar los cargos. No se preocupe por respecto a eso. Ahora, con respecto a la posesión de arma, recuerda que aquí, si usted tiene permiso, tiene la arma registrada, es perfectamente legal comprar una arma. Ahora, usted puede estar en posesión de una arma que no está registrado su nombre, y lo puede tener en su casa. Si usted lo tiene en su casa, si no lo está portando, si lo tiene en su casa, técnicamente eso no es ilegal. Le pueden dar una infracción, pero técnicamente no es tan seria la cosa. Pero no la porte en la calle, definitivamente no, porque si la tiene en el carro, en la calle, ahí sí le pueden presentar cargos por tener una arma que no está registrada. Pero si la tiene en casa, generalmente es una infracción. Eso quiere decir una multa, nada más. Solo que estoy diciendo que esto no es una situación tan seria, aunque sí pudiera ser una violación de probación si porta una arma escondida dentro de su vehículo. Y eso es independientemente si la arma está registrada o no, porque es ilegal portar una arma escondida en un vehículo aquí en el estado de California. Y si usted viola sus términos de su aprobación, de su libertad condicional, le pueden dar hasta ese año de cárcel. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. El número de teléfono está aquí en la gorra, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y yo sé que muchos que nos están viendo ahorita en Facebook o en YouTube tienen miedo porque piensan, oh no, yo acabo de ser arrestado por haber cometido un delito, me siento, tengo mucho miedo. No tenga miedo, no se preocupe, va a haber solución. Yo sé que usted posiblemente piensa, no, yo soy el único que tiene este problema, nadie me va a entender, no se preocupe. Nuestra oficina ha resuelto más de 6,000 casos aquí en el Área de la Bahía y hablamos español. No usamos los intérpretes. Eso quiere decir que no se va a pedir nada, no se va a perder nada, no se va a perder nada en la traducción. Llame hoy mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Estamos aquí localmente en el Área de la Bahía, Norte de California. En el próximo video vamos a hablar de obstrucción de justicia. De buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.